Juntas y eso plena me habile Codo momento que na baby tu te cre Joas amor, chucarte y quimón Sa no más cartes, estás perdiendo la copurna Tu por el boni me joclai baby Y Europa paparas, lady, you my back Anda tu te trajola, pero te mande que pase y me dará Chijal me vas o venena, tu nizan bebin de cabeza Mraga la gala maquipia, hasta la muerte mamita Baby, acá te mande que ná, malo mamá, malo mamá Chijal me vas o venena, malo mamá, malo mamá Angla mande paga, melko, malo mamá, malo mamá Deja que te puse, melko, malo mamá, malo mamá Nasa devla ando du, malo mamá, malo mamá Inde vlá que no vla, malo mamá, malo mamá Podí, ormí